Muchas gracias por apoyar a CCM este año. Gracias a ti pudimos apoyar a Laura Martínez, una joven de 26 años de Honduras que dejó su país y su familia junto a su hija para poder llegar a Estados Unidos para mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, Laura fue deportada. Ahora ella forma parte del programa de Migrantes de CAS, nuestra organización socia en Honduras y está participando en talleres de agricultura. Laura, junto con su familia, está realizando cultivos de yuca y genera alrededor de ocho trabajos para su comunidad. Laura es un ejemplo de resiliencia y también es un ejemplo para jóvenes que no ven otras oportunidades. Muchas gracias por apoyar el trabajo de CCM.